¿Qué tal? Le damos la bienvenida a un nuevo video de un canal y bueno, ¿será que finalmente Maripile toma la decisión de dejar a su equipo? ¿Será que juegue sola como ella lo comenta? Pues bueno, vamos a platicar y esto conllevará finalmente al término al fin del cuarto tierra en el sentido de que pues perderá apoyo del público o no tendrá ninguna repercusión en que suceda realmente esto de que Maripile salga. Vamos a ver qué se dice al respecto, qué se especula, se habla de que Maripile finalmente romperá con su equipo pero realmente sucederá, pues bueno, vamos a verlo también. Pues Cristina sigue avanzando semana tras semana, en este momento es el objetivo del cuarto tierra, no únicamente de tierra, también de agua, pero con esta fractura que se vive en el team tierra, tierra, posiblemente Cristina siga avanzando, está aprovechando el ingreso de nuevos habitantes y bueno, se ha unido a ellos. Van a tener en su momento muchos votos, ya veremos si Cristina logra capitalizar todo eso o finalmente ocurre lo que quiere tierra que es dejarla fuera. También Cristina y Lupillo parecer que han tenido ahí ya situaciones tensas entre ellos pero no se ha visto tanto al respecto en las galas, así que pues hablemos el tema de Cristina primero y enseguida lo de Maripile, ¿será que tierra llega a su fin? Pues bueno, veamos. Así que pues bueno, Cristina ha aprovechado el ingreso de los nuevos habitantes para tratar de formar un nuevo team, aunque ella dice que sigue independiente, pues no, no es así. Incluso Cerboni lo comentaba que de alguna u otra manera pues están asociados o aliados con alguien porque es muy difícil transitar mucho tiempo solo o sola dentro de la casa de los famosos ya que las estrategias siempre están presentes. Cristina, recordemos que estaba en un team primero, después decidió salirse porque vio que el equipo donde estaba, en el cuarto que estaba, que era juego, pues no tenía ningún futuro y decidió ser independiente con la intención de irse a esa tierra, aunque ella decía que no. Recordemos que Cristina tuvo muchas confrontaciones con Tali, incluso muchos comentaban que Cristina era finalmente quien siempre atacaba a Tali. Pero bueno, esa situación ha quedado ya en el pasado y ahora pues Cristina está en una etapa diferente en la casa haciendo estrategias con los nuevos integrantes. Ellos tienen inmunidad. Suponemos que tal vez no entren en la votación o a lo mejor ya, ya veremos qué es lo que ocurre. Pero Cristina está tratando de capitalizar todo esto, ya que pues bueno, sabe, se ha dado cuenta también que es objetivo de agua y tierra, ya que fue agua como tal, pues parece que ya no está presente. Ya veremos qué es lo que ocurre. Paulo también está en la mira de tierra, ya que piensa que él es quien está haciendo las estrategias de manera principal para el otro cuarto. Ya veremos finalmente qué es lo que ocurre. Incluso Cristina piensa que a Paulo ya lo tienen prácticamente sentenciado para irse a la primera oportunidad. Así que, pues bueno, ya veremos si finalmente tierra logra el objetivo de dejar fuera a Cristina, aunque les decimos que en este momento no es solo objetivo de tierra, sino también de agua, porque pues tierra está dividiéndose, se está fracturando. Ya habíamos visto esto, pero hemos visto que Maripilli incluso ha dicho que en el caso de ser nominada y de que Paulo conserve la salvación, pues le va a pedir que la salve y lo va a invitar a dormir a su cuarto. Es decir, Maripilli está dando señales ya claras e inequívocas de que puede romper con tierra en cualquier momento y por eso muchos hablan de que ya Maripilli prácticamente ha tomado esa decisión de abandonar tierra y que únicamente está esperando el momento más adecuado para romper con el equipo. Pues finalmente hemos visto que desde hace ya algunos días o semanas incluso, pues Maripilli está en contra de lo que hace Lupillo o de las estrategias que tiene Lupillo. Considera que no la tienen en cuenta, que no está presente cuando hacen pues algunas jugadas y que incluso piensa que el mismo cuarto tierra la ha puesto en el sentido de que les dicen a los de agua que la nominen. Es decir, Maripilli dice que a ella la están traicionando ya desde hace mucho tiempo. Muchos piensan que Maripilli no tiene razón en ese sentido y que bueno, en el caso de salir de tierra, pues simplemente estará adelantando su salida y no llegará a la final. Ya veremos qué es lo que ocurre, ya veremos si no termina también acércándose a Cristina, si es que no sale, porque hemos visto que Maripilli, bueno, tiene una confrontación directa con su cuarto. Generalmente, pues antes de que lleguen a una conclusión, Maripilli sale y empieza a contarle pues lo que ha sucedido en su cuarto a otros integrantes de la casa. Le ha contado cosas a Alfredo, a la propia Cristina, aunque tiene una confrontación ahí, supuestamente, y bueno, a otros integrantes de los otros equipos cuando tienen conflictos con su team. También la Divasa, parece que ya no está pues conforme, ya no quiere que Maripilli esté ahí en su cuarto, tal vez quiere que se vaya. La Divasa, pues muchos sienten que ha sido paciente con Maripilli, pero que ya no puede soportar más lo que está pasando ahí en su cuarto. Ya veremos qué decisión toma también la Divasa, si en algún momento la llega a nominar o no, o mantiene pues la lealtad al cuarto, como lo han hecho hasta este momento. Pero si Maripilli se va, seguramente la Divasa será una de las primeras en votar contra Maripilli para que salga nominada. Así que muchos piensan que Maripilli se está equivocando completamente, que no está tomando las mejores decisiones y que se está, ya sea por un lado, dejando llevar por lo que otros integrantes le dicen o simplemente lo que muchos otros creen en su mayoría, que simplemente Maripilli, que únicamente Maripilli está tomando pretextos, pues para poner a su equipo como el malo, para ella poder irse. Así que ustedes tendrán la mejor opinión al respecto. ¿Qué pasará si Maripilli se va? ¿Será que llegue el fin del cuarto tierra? ¿O será que finalmente Maripilli sea quien pierda todo el apoyo y salga? ¿Qué creen que termine ocurriendo? Ya veremos finalmente cómo se dan las cosas en esta nominación, que ya viene en algunas horas. Ya veremos si finalmente sale nominada o no Maripilli. Cristina está en la mira desde luego. Muchos piensan que también Aleska está en esa cuestión de quedarnos nominada. Alfredo por todo lo que ha ocurrido. Globis también está en la mira. Ya veremos finalmente quiénes terminan siendo nominados y nominadas, pero lo que es un hecho que vamos a ver qué papel juega Maripilli en esta ocasión. Si sigue actuando con su equipo en la misma línea, muchos dicen que por conveniencia, o empieza a romper con su equipo. Tal vez no en los votos, pero sí en las razones del por qué nominar a alguien. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que Maripilli se va? ¿Se acaba el Team Tierra? ¿O Maripilli sale de la competencia? Y bueno, con esta fractura que hay, ¿será que puedan eliminar a Cristina como lo quieren? Verá en los comentarios. Suscríbanse al canal. Hasta el próximo video. ¡Suscríbanse al canal! ¡Suscríbanse al canal! ¡Suscríbanse al canal!